Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Ayer The Flow volvió a hacerlo y revolucionó la escena de PlayStation 4 y las redes sociales empezaron a arder. Y es que ha liberado el proceso para la ejecución de un exploit en PlayStation 4 hasta la versión 11.00 de sistema. En su repositorio oficial dejó todas las instrucciones necesarias para su ejecución. Y es que es un proceso que requiere varios comandos a realizar desde Linux o una máquina virtual y con conexión LAN a nuestra PS4. Es un proceso que no es difícil pero que para algunos usuarios será complejo. Necesitarás un PC y Linux. Y es que en la versión 9.00 estamos acostumbrados a lanzar el exploit desde el propio navegador y simplemente insertando un USB en nuestra consola. Así de fácil es activar Golgen en 9.00 y tener acceso a Debug Settings, el cual nos abre todas las posibilidades en nuestra consola. Si estás en 9.00 ni se te ocurra actualizar a 11.00. Yo lo he probado realizando la instalación de una máquina virtual de Linux con la aplicación Oracle VirtualBox. Siguiendo todos los pasos de instalación que nos indican tampoco tendréis mayor complicación. Requiere de varios comandos. Instalación de Python, compilar unos PyLoads y realizar la ejecución y conexión desde la consola. Hasta ahora permitía la ejecución del exploit pero sin la posibilidad de activar Debug Settings y la instalación de archivos. Pero Lighting Mods, un reconocido desarrollador, nos ha dejado un vídeo demostrando cómo activa Debug Settings y la instalación de un Homebrew en PKG en versión 11.00. Así que esto va rápido y en breve seguro que ya estará todo listo para liberar por completo en versión 11.00 en PS4. Tendremos que ver si esto se simplifica de alguna manera para ejecutarlo sin necesidad de Linux o una máquina virtual. Veremos con el paso de los días. Si te gustó este vídeo deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos.